En este caso también la Policía Nacional, dentro de este contexto está también la Fiscalía, el Poder Judicial, las autoridades y el pueblo en general. Todos buscamos vivir en armonía, con respeto mutuo, con la seguridad, con la seguridad ciudadana, pues que nos debe garantizar el gobierno de turno. Ajá. El gobierno de turno, que hasta ahora no lo está haciendo. Yo he visto, bueno, tengo conocimiento, me llaman, me llaman siempre los muchachos que han trabajado conmigo, que me consideran, me respetan. Me dicen que la Secretaría de Técnica estaba trabajando, pues, ahí en Mega Plaza. Habían dado una oficina, una oficina muy bien amoblada. Yo trabajaba con dos efectivos en ese tiempo. Ahora tienen 17, creo, o 15, creo, tienen personas ahí que duermen por una hora. Ahora no sé qué cosa hacen. Pero ahora siempre se han mudado acá al techo de la Municipalidad. En la Plaza de Armas, en la Plaza de Armas. Ya. Dos oficinas están en el techo de la Municipalidad. Ahí paran, no sé qué cosa hacen, pero la verdad que me llama mucho la atención y mucha tristeza, ¿no?, de que estén pasando estas cosas. Y cero, y cero, y cero producción, ¿no?, de repente, de repente podrán en el parque, pues, que capturan bandas organizadas, droga, delincuencia, ¿no?, pero todo eso es una... Una farsa. Una película nada más. Es una farsa. No, no. Ajá. Sé que no, sé que no están cubriendo tampoco los puestos de las cinco comiserías. Son cinco comiserías que, cuando estuve, yo de... Cuando estuve en la gerencia, hice un convenio con nuestro alcalde, hice un convenio para el patrullaje integrado. Y no se viene cumpliendo tampoco. O sea, no prestan el apoyo a las cinco comiserías. Imagínense, habiendo catorce carros. Dicen que todos los carros están arrumados ahí en el taller municipal. Entonces, yo no sé, la verdad, qué cosa está pasando, amigo del Canal 41. Y la gente, a la población le descuentan mensual ahí su recibo de luz y agua para la seguridad ciudadana. Y si no produce, si no rinde, pues, debe de decirle que le devuelva su plata, pues, ¿no? Claro. Porque no sé qué cosa... Porque yo le ayudé al señor Gamarra, a su compañía con dos vehículos, le apoyé pensando que iba a hacer otra cosa, pues, ¿no? Y después le acercaron por ahí, gente sabia, que sabe lo todo. Y le dijo que yo era hombre de inteligencia y que yo le iba a hacer daño. Así que me puso a un costado, pero no tengo problemas. Y es más, yo le he dicho, cada vez que usted me entrevista, y a otros medios también, que yo estoy para apoyarlo. Yo tengo un libro de seguridad ciudadana, tengo experiencia en seguridad ciudadana, no estoy calificado. Yo sé que la señora no tiene ni profesión, la que dice que sabe lo todo es la señora que está en Secretaría de Técnica. Pero no se puede poner en riesgo la seguridad ciudadana con personas que no conoce. Esto es un pueblo, una sociedad. Ahora, como le digo, a veces las cosas no se demuestran ahorita. Dicen, no, no, ahorita no van a saltar, van a saltar poco. Pero esto se está armando. Es como un fruto negativo, ¿no? Que va madurando, va madurando. Dicen, va a un chimbote, o chimbote es tierra de nadie. Comandante, comandante, permítame por favor interrumpirlo. Dice, hay una frase muy importante que yo lo utilizo siempre aquí en el programa, aquí en Canal 41. Y dice lo siguiente, el desarrollo de los pueblos se mide por la capacidad de quienes lo gobiernan, ¿no? De los gobernantes. Las instituciones van hacia arriba porque contratan gente con conocimiento, con capacidad. Pero si es por favores, por amistad, solamente la cosa no camina. En todo caso, usted, no es que yo esté de parte suya, pero yo digo solamente la verdad. Usted se fue, usted es un personal calificado, no solamente en el Perú. Usted ha estado en el extranjero calificándose, estudiando, lo que es seguridad ciudadana. Oiga, seguridad ciudadana, como usted lo dice, es un trinomio tan importante y que los alcaldes, ¿no? En este caso son los que utilizan un poco más el tema de seguridad ciudadana. Tienen que saber, ellos mismos tienen que saber qué cosa es seguridad ciudadana, si no están perdidos, ¿no le parece? Claro que sí, claro que sí, amigo. Por eso le digo que yo he puesto mi persona, mi conocimiento a consideración del señor alcalde actual. Pero no sé, no sé qué, gratuitamente, porque yo sé que están ganando 6 mil soles, creo 7 mil soles, no sé, están ganando cada uno. Pero yo gratuitamente yo le pongo mi experiencia para hacer un montón de cosas que hay que hacer. Hay un sinnúmero de cosas, estrategias para poder ganar a la delincuencia. No, 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 no vayamos después de estar como Lima, sacando los tanques. Los tanques no se pueden meter a los callejones, pues. Los tanques no se pueden, no se pueden, no se pueden entrar por la calle, por las calles. Entonces, esta situación, la verdad que es muy lamentable, pero así estamos. Si la gente no dice absolutamente nada, la población tiene que salir al frente. ¿Dónde está la defensa? Los defensores de Chimposte. Los defensores de Chimposte ahora todo es cemento, todo es sobra. Todo es fiel. La avenida Pardo, por ejemplo, lo denuncio públicamente. La avenida Pardo, todos están que los maquillan con cemento nomás y todo está podido debajo de esa obra que están haciendo. Esto es la avenida Pardo. Y eso no puede ser. Nosotros las autoridades vemos, el pueblo vemos y ya nos hemos acostumbrado a ver tanta corrupción. Entonces, yo por favor, vuelvo a reiterar, con relación a seguridad ciudadana que es mi campo, yo puedo apoyarlo. Puedo apoyarlo desinteresadamente, desinteresadamente, así, gratuitamente. Yo no sé, me ha agarrado miedo, no sé, más bien, yo apoyo, como vuelvo a repetir, yo aposté por el señor Amaralor. Y ahora no me reciben ni la llamada. Pero bueno, yo estoy a sus órdenes de la población chimpostana, estoy a sus órdenes del alcalde o de la persona que quiera mi servicio. Claro, eso puede ser la versión, comandante. Está usted a las órdenes del pueblo de Chimbote, de su pueblo, del lugar donde usted vive, ¿no es cierto? Pero no a las órdenes de una persona tampoco, porque el alcalde, pues, no cree conveniente, entonces no lo llama. Y usted tampoco, usted como profesional, como profesional, no puede estar también, aquí estoy, yo te apoyo, usted, no, 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 que lo llamen si es que lo necesitan. Pero sí hay que tratar las cosas como son, comandante. Mire, amigo, lo voy a decir por última vez, y bueno, la verdad que me siento recontra, incómodo. Un día me fui, el gerente municipal, el abogado a veces que hay ahí, que canta, más canta que defiende, y me dijo, le digo, quiero hablar con el señor alcalde, le digo, no, no, está ocupado, amigo, está ocupado. Ah, está ocupado, no me puede recibir de parte mía, quiero venir a hablar de la ciudadana. No, 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 no tienes tiempo, no tenemos tiempo, hermano, acá, amigo. Me trató como, como si fuera un, no, no, como una, debe tratar a una persona. Ajá. Entonces vi que esas cosas, esas cosas, pues ya tienen ganchos, tienen, tienen, tiene un, 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 entrepliegue, tienen, ahí, unos, unos amarres. Entonces, ya, yo, la verdad que me sentí cómodo, ya no, no, he optado por no ir. Dos veces le he llamado al señor alcalde, no, no me contesta. Pero, bueno, seguiremos esperando, pues. Bueno, repito, por último, pues, estoy a, estoy a su disposición. Yo he sido jefe de inteligencia a nivel, acá, provincia. He sido jefe de investigación criminal a nivel provincia. Ya, eh, he descubierto también los desaparecidos del Santa. Eh, he sido contratado en el Congreso por, para, para la, la corrupción de Ancash. ¿No? Eh, he estado en el conflicto de la guerra con el Ecuador, infiltrado en Quito. Entonces, yo tengo, al menos creo que tengo un, un, una ponderación, tengo un antecedente positivo. No me conocen como, como policía delincuente, como policía frustrado. No me conocen como policía, agresivo. Entonces, eh, yo estoy a la orden del pueblo. Así es. Estoy a la orden. Qué bien, qué bien. Con mucho cariño y amor a la, o del pueblo. Yo sé que, en 30 días, esta seguridad ciudadana va a mejorar. Está completamente abandonada. Está completamente olvidada, ¿no? Y, como vuelvo a repetir, la población le descuentan a cada uno, le descuentan su dinero. Para que, para que ellos, ellos, pues, eh, tengan una seguridad ciudadana, eh, que les responda, ¿no? Como chimbote. Con buenas estrategias, eh, y buenos, y buenos logros, ¿no? Eso es lo que se quiere. Claro. Para, para, para terminar, comandante, para terminar, repítanos, por favor, ¿qué cosa, qué cosa quiere decir seguridad ciudadana? ¿Cuál es el término? ¿Cuál es el, 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 digamos, el campo que abarca seguridad ciudadana? Como, como vuelvo a repetir, la seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana es de, 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 de todos, por no decirlo. No, dentro de, dentro de la seguridad ciudadana, se, se, se dividen en, en cuatro elementos, o en tres. Eh, salud, que tiene que ver con todo lo que es salud, eh, vacunas, auxilios, etcétera, etcétera. Eh, educación, es el otro rubro, educación. La salud, la seguridad en los colegios, las charlas a los padres, las charlas a los profesores, etcétera. La otra viene con seguridad, la seguridad que tiene que ver, eh, la policía nacional. Dentro de las, en el campo de seguridad, están las autoridades, está la fiscalía, está el Poder Judicial, están todas las autoridades acá de Chimbote, están involucradas. O sea, por eso le digo, no solamente la policía es de seguridad ciudadana, ni tampoco serenado. Es todo, todo, un, 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 un complejo, un, 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 un cumplimiento total, ¿no? Bueno, eh, que, que conlleva, pues, a unirnos todos, eh, y irnos a una, a un frente norte, que nos va a llevar, que nos va a llevar a un, una, una completa seguridad ciudadana. Como vos lo repites, me hubiera, me gustaría que me inviten a Lima, para dar una, una imposición sobre, sobre seguridad ciudadana. Porque a veces se invitan acá, con ganchos, cuando yo, al general, este, el general yo lo conozco, es una persona, una buena persona, conocedor también del tema. Pero eso está, eso está escrito en el reglamento de seguridad ciudadana. La ley de seguridad ciudadana. Pero las realidades son diferentes. Bueno, la realidad del Callao, la realidad de Jesús María, que vino la vez pasada el alcalde, acá a dar una charla, ¿qué va a decir Jesús María con Chimbote? Pues, no tiene nada que ver. El Cerro San Pedro, por ejemplo, no se va a comparar con la frase de Arba de Jesús María. Entonces, tanto como la geografía, como la idiosincrasia y la realidad, es diferente. Por eso le, por eso le digo, señoras, amigos, no sé, de repente mañana voy a su, a su canal para, desplegarme más y llevarle algunos documentos, algunas estrategias firmes que se pueden adoptar, ¿no? Porque ya que no me quieren recibir, van a ocupar, dice el señor, el gerente municipal, no sé quién ha puesto el gerente municipal, el señor ese ahí, el gerente dueño, pero esto no dura, pues esto dura un mes, dos meses, tres meses, seis meses. Al final, si hacen mal las cosas, terminan en la cárcel. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Vivimos aquí en Chimbote, es decir, es todo un trabajo, pues, un trabajo, digamos, de conocimientos, saber lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Porque si yo no sé nada de seguridad ciudadana, lo sé solamente por nombre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a esperar el pueblo de Chimbote también de una persona así, no le parece? Mire, amigo, mire, amigo, para su conocimiento, y de todo el pueblo de Chimbote, cuando yo me hice cargo hace dos años, tres años en la seguridad ciudadana, no había absolutamente nada, así como ahora. Los carros estaban en los talleres, había dos carros, nada más, absolutamente nada, nada. Salían cuatro o cinco serenados a caminar. Entonces, yo hice un diagnóstico, se mandó los informes correspondientes, se compraron los vehículos, se compraron 10, 11 vehículos para el patrullaje integrado, se compraron las ambulancias que apoyaron por COVID, se hizo el plan de seguridad ciudadana correctamente, o sea, se hizo un montón de mejoras, se reforzó la policía municipal, se dieron dos carros de la policía municipal, a la, ¿cómo se llama también? Todo fue todo un éxito. Ahora, ¿qué cosas han hecho los que han venido? A ver, solamente mandan al servicio y critican, mandan al servicio y critican, no, no innovan nada, no innovan nada, más bien los mandan al depósito de los carros, y al personal los cambian. Entonces, todo está pata para arriba, como se dice, ¿no? Y la población, la población no dice nada, ¿no? La población le está contando su dinero, así sea un medio, un sol, o cincuenta, es un dinero que sale de su bolsillo, de su casa. Yo, yo, a mí me descuentan, me descuentan, pero así como me descuentan, yo exijo. Que hay alguna buena, no, acá no hay nadie dueño de nada. Por ejemplo, acá el señor gerente municipal no es dueño de los carros, no es dueño de la seguridad ciudadana. Él está en un cargo ahí porque, bueno, se estuvo ahí en el partido, una vez, creo que lo vio dos veces, pero después ya, bueno, está ahí, ¿no? Y eso es todo. No hay nadie dueño de nada. Más bien hay que cuidarlo porque después, cuando estemos en la cárcel, nos vamos a lamentar. Cuando no hacemos las cosas bien, o metemos las uñas demasiado, o la metemos las uñas. Entonces, yo le pido a la población, que yo mediante, pueda ayudarlos, ir al lugar de los hechos. Por ejemplo, ahí en San Pedro, para hacer otras comisarías, no solamente una en esa época, pues en esa época, hace muchos años, había menos habitantes, pero ahora se puede hacer la otra comisaría en la parte baja. Eso, yo como le digo, en 30 días se cambia en 360 grados esta política. 360 grados. Yo le garantizo. Y si no, yo le digo y me disculpo ahí, frente a la población que me está escuchando. 30 días. Y cambia todo eso. Perfecto, perfecto. Necesitamos superar, necesitamos crecer. Tenemos muchas dificultades. Hoy, por ejemplo, usted debe saber que existe la posibilidad de que el puerto de Chimbote, el puerto de Chimbote, deje de ser lo que fue, porque será Chancay. En Chancay se construirá un puerto con otras características, con una nueva tecnología, según señalan, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo queda Chimbote? ¿Cómo quedamos? ¿Vamos a quedar al margen, desamparados? ¿Por qué? Porque no tenemos gente con capacidad que sepa pedir también, que sepa formular programas de trabajo, ¿no es cierto? Lo que necesita Chimbote. ¿Qué pasa? Pero así estamos. Usted como chimbotano, mi querido comandante Wilmer Vázquez, delgado también, por ese lado, no solamente, no solamente, como un exoficial de la Policía Nacional, sino como un ciudadano de esta generosa tierra que se llama Chimbote, mi querido señor. Por eso dicen la seguridad es la confianza que existe o que tiene la población, ¿no? Entre sus autoridades, después de haber adoptado las medidas correspondientes, ¿no? En todos los campos, pero como le vuelvo a repetir, acá solamente se toman las medidas para la para la sobra, ¿no? Entonces, para el cemento. Pero yo no sé a veces qué pasa porque usted es testigo y me da mucha pena que nuestros presidentes estén en la cárcel, nuestras primeras autoridades de Chimbote estén en la cárcel, ¿no? A veces que se se juntan con gente con gente pues extremadamente angurrienta, ¿no? Que todo lo ven dinero. Entonces, también hay que trabajar para el pueblo, pues, para el pueblo, porque su pueblo lo eligió, su pueblo no, 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 bueno, yo tengo esa mala costumbre de decirle la verdad. Entonces, bueno, ya no, pero me gustaría ir a su canal, a su canal de televisión para poder conversar ahí un poco más. Claro, cuando guste. hablarles de algunas estrategias que se tienen que poner inmediatamente en marcha. Claro, claro, claro. Y siempre tener buenas relaciones con nuestra Policía Nacional. Pero también hay malos elementos en la Policía Nacional. También hay que decirlo para que se corrija eso el señor general, el señor coronel, el señor inspector Zabaleta, para que corren estos desaciertos que hacen quedar mal a la policía, a toda la institución, no solamente de ellos. O sea, yo le pediría, yo también he sido subalterno con mucha honra antes de entrar a las escuelas oficiales, pero ahora los muchachitos lo que quieren ver es comprarse su carro del año. Y el carro del año no le alcanza a Pedro los mil soles que ganan. Entonces, ¿qué cosas hacen? Hacen a Pedro algunos trabajar de taxita, de esto, muy bien, los felicito. Y hay otros que rodean por las avenidas hasta las 12 de la noche o una de la madrugada para los carros. ¿No? Para poder completar pues el pago de sus carros. Claro. Entonces, yo le diría a estos muchachos que se convienden al señor, a Dios, ¿no? y se vaya por algún camino, ¿no? Porque la policía y la ciudadanía y sus padres especialmente esperan mucho de ellos. Mucho de ellos. La policía es bonita, la policía es hermosa, la policía es una institución grandiosa. Lo que lo malogran son los personales que conforman a la policía, no a la policía. Igual, la municipalidad también son bonitas. Las municipalidades son instituciones del Estado que trabajan para su pueblo. Pero hay que llegar y hace otra cosa, pues, ¿no? Comandante, usted fue miembro activo, fue oficial de la policía de investigaciones, pasó a la policía de la Guardia Republicana, luego forma parte de la policía nacional, ¿no? La policía nacional, si puede ser lo que usted señala es muy cierto, a veces se habla de una u otra persona que uno conoce ligeramente y que hay corrupción por ahí, existe la corrupción y bueno, gracias a Dios usted no estuvo en eso porque se cuidó seguramente, supo respetar lo que es ajeno, ¿no es cierto? y supo hacer la cosa bien y por ahí nuestra felicitación en todo caso y esto sería un mensaje suyo para los miembros de la policía nacional, sobre todo para los jóvenes, para los jóvenes que ingresan, que creen al ingresar a la policía está ingresando al lugar más preciado de su vida, ¿no? Por ejemplo, puede ser, pero que sepan comportarse, ¿no? Claro, y sepan respetar también, porque yo veo, bueno, hay algunos colegas míos oficiales que dicen, no, es el mayor, el capitán, el coronel ya está en el retiro, él no sabe que él también va a pasar al retiro, todos vamos a pasar al retiro en algún momento, y más bien esos 30 años, 40 años que uno ha dejado la institución debe ser reconocido, ¿no? con respeto y consideración, a veces ni siquiera te saluda, a veces esa es la indiferencia, pero bueno, eso, yo creo en Dios, yo creo, yo de repente soy uno de los más creyentes del Dios, yo digo que el tiempo, el tiempo es el que se encarga de poner a cada cosa en su lugar, o a cada persona en su lugar, hoy día estamos de arriba, mañana estamos de abajo, así que, y yo siempre le deseo lo mejor, hasta mi peor enemigo, yo no tengo tiempo ya, mirá que tengo, no tengo tiempo para estar peleando, discutiendo, yo tengo tiempo para poder hacer algo, algo, aportar algo para el bienestar de la población, veo ahí gente a veces que se tiene un cargo y creen que el cargo lo han comprado ellos, para toda la vida, no, esto pasa un año, pasa seis meses, un año, no sé si terminarán en la cárcel, o terminarán trabajando en su casa o otro lado, pero de ahí sí te pasa la voz, oh hermano, oh hermano, yo tenía un abogado ahí que ahora es gerente municipal, hola hermanito, Wilber, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿estás muy bien tu trabajo? Ahora es gerente municipal y te mira, pero él tiene que acabar toda la vida para ser gerente municipal, y lo está haciendo mal todavía la cosa, horriblemente mal, pero bueno, las cosas son así y seguir para adelante nomás, pensando siempre en nuestro arquitecto del universo, ser un hombre de buenos sentimientos y buenos pensamientos libres de todos prejuicios. Así es, mi querido señor, así es. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy grato conversar con usted, comandante, y como usted mismo lo ha señalado, está usted invitado, venga por aquí para sentarnos aquí en este, en este honorable set de Real Televisión, aquí para poder conversar, este es un canal de chimbote para los chimbotanos, desde aquí opinamos, desde aquí sugerimos y aquí también recibimos, este, las quejas de la gente que quiera hacerlo, gente honesta y transparente. Yo decía ayer, yo decía ayer porque me acuerdo, este, por acá han pasado muchas, pasan mucha gente, ¿no? Mientras estemos acá en el canal, mucha gente, candidatos al Congreso de la República, por ejemplo, pero cuando le preguntaba yo, ¿qué cosa es el Congreso de la República? Dios mío, no lo sabían, me hablaban de carretera, me hablaban de construcción de campos deportivos, me hablaban de construcción de escuelas, eso no es su campo, pues, eso no es el campo del congresista, eso hay otras autoridades, otras personas que postulan para esos cargos, ¿no es cierto? Pero estamos así, no salimos adelante, no prosperamos porque no tenemos la gente preparada, la gente capaz, hay que prepararnos, señor, o no, para postular a un cargo. Así es, hay que prepararse, hay que estar preparado, hay que prepararse, hay que continuar preparándonos para mantener el ritmo de la ciencia, de la evolución, ¿no? Eso es importante, estar respondiendo siempre a las problemáticas, a las expectativas que se presentan, ¿no? pero siempre a favor de nuestro pueblo. Así es. Bueno, comandante, usted es relativamente joven todavía, alguna vez, este, hemos, hemos jugado pelotita, por ejemplo, en los aniversarios de las instituciones, yo recuerdo mucho, ¿no? la PIP tenía un buen equipo porque sus jugadores eran relativamente todos muchachos, y bueno, ¿qué recuerdo le trae a usted el deporte, por ejemplo, el deporte nacional, el deporte del fútbol? Mañana, mañana nos enfrentamos a nuestro más cercano rival, diríamos, ¿no? a Chile, pero yo sí recuerdo, este comandante, para las eliminatorias de uno de los mundiales, estuve en Lima, y bueno, pude ver el partido entre Perú y Chile, le ganamos 2 a 0 a Chile en el estadio nacional, ¿no? con goles del Cholo Sotil y de Juan Carlos Soblitas. Mañana será un partido de muerte y no apto para cardíacos, este comandante. Yo creo, yo creo que que anotelo, ahí anotelo en su agenda, creo que Perú va a ganar. El Perú está pasando por un momento bueno, bastante fortificante, y creo que... Aló, se cortó la cosa que nunca me puedo olvidar, yo creo que hasta que viva nunca me voy a olvidar, es de que yo me acuerdo cuando era teniente, teniente yo practicaba el buceo, y hicimos pues para el día de la cohetú, hicimos un trabajo de un perro buzo con su carafanda, ¿no? de su oxígeno, todo, y buceamos 2 kilómetros de adentro, estaba toda la policía, los colegios, y la gente pensaba como estaba mi señora afuera ahí con los colegiales, ya se ahogó, ya se ahogó, no salía, pues, ¿no? Y de pronto ya salí por la poblaría, ¿no? fue una cosa muy bonita que hasta ahora lo recuerdo y creo que va a ser un recuerdo inmortal para mí, que siempre he tratado de hacer cosas para mi juventud, ¿no? para mi pueblo, yo tengo mis hijos chimpotanos también, me son chimpotanos netos, así que a veces me duele, me incomoda cuando veo cosas que se ven mal, que hacen mal, por eso no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, así es, así es, así es, esperamos Dios mediante que esta política cambie un poco, no cambie totalmente también para bien de la población chimpotana, cualquier cosa, el teléfono 938-642-936, 938-642-936, que me llame, así que me llame, así sea el que limpie ahí el segundo piso, que se dé piso y me diga señor Vázquez, el señor alcalde quiere hablar con usted para que lo asesore en seguridad ciudadana, y ahí, gratuitamente, yo voy inmediatamente y me presento ahí a a darle algunas, primero algunas pautas y después se protege para cambiar esto en bien del pueblo chimpotano. Ok, muchas gracias comandante Wilmer Vázquez Delgado, muchísimas gracias, muy amable por permitirnos este enlace telefónico, estaremos conversando en cualquier momento, muy amable. Gracias a usted amigo, gracias a usted y a la población de Chimpote. Ok, gracias a todos. Gracias, 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 bien, bien, estamos recibiendo por la otra línea una llamada de Aladino, de Aladino, nuestro colega Aladino, a ver, sí, a ver, lo tenemos, pero este, vamos a irnos al corte, sí, Aladino, buenos días, este, ¿cómo está usted? ¿Qué novedades? Yo tenemos la entrevista directa con el ingeniero. Ya, perfecto, entonces, nos vamos, a ver, permíteme saludarlo, el ingeniero, este, su nombre es, preséntalo tú, por favor, preséntalo tú, porque no lo conozco yo. Adelante, adelante, preséntalo, preséntalo. Ya, buenos días a todos los oyentes de Real Televisión, Antena 1, en este momento estamos con la presencia del ingeniero Isaac Panta, y en este momento vamos a ver una palabra para Real Televisión, nuestro amigo que conduce desde su colega, Salito Alfaro. Adelante, de la sala palabra del ingeniero Isaac Panta para Real Televisión, en este momento directo y en directo para su canal. Pablo, ingeniero. Adelante, ingeniero, adelante, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, dígame. Qué gusto de saludarlo y darle la bienvenida oficialmente. Sabemos que está usted compartiendo de repente sus conocimientos con la atención al pueblo de Chimbote, al empresariado, a las construcciones, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a conversar, ingeniero, luego de la pausa comercial. Solamente el saludo era de presentación, nuestra gratitud y nuestra bienvenida, ingeniero. Gracias, amigo, gracias. Y acá, bueno, como te comentaba inicialmente, acá ya hemos llegado a Chimbote, en planta con pertera de W, al servicio del público general, ya, este, que estamos acá entre los Chimbote y Chimbote. Ok, perfecto, ingeniero. Entonces, nos vamos a cortar porque vamos al corte comercial y luego volvemos, vamos a quedarnos en el interno, vamos a quedarnos en el interno, luego volvemos para continuar con la entrevista, ingeniero. Muchas gracias, muy amable por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Bien, nos vamos a la pausa comercial y volvemos para continuar en el programa aquí en Real Televisión Canal 41. Aprende a llevar salud con más tecnología, pero también con más humanidad, a construir con ingenio y también con sostenibilidad, a apostar por el desarrollo, a dejar obstáculos atrás, a siempre ir por más. Aprende a hacer cosas grandes estudiando en la universidad más grande, Universidad César Vallejo, licenciada para que tú y todo el Perú salgamos adelante juntos. Examen de admisión 29 de octubre. ¡Gracias! 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 Megacable HC Llega Nuevo Chimpote con una promoción de locura. Plan económico Duo de 10 megas La mensualidad es de 50 soles y la instalación 40 soles Plan de servicio de internet 100% fibra óptica El Duo de 30 megas La mensualidad es de 95 soles y la instalación 40 soles Y si solicitas solo internet de 30 megas la mensualidad es de 60 soles y la instalación 40 soles Señal TV La mensualidad es de 39.90 y la instalación es de 20 soles Aprovecha esta promoción de locura Comunícate ahora al 953-9801-71 o al 931-09-4759 Megacable HC Calidad de servicio para tu hogar Tienes tu negocio y no sabes cómo hacer que crezca Nosotros podemos ayudarte en lo que necesitas Real TV Somos los mejores en el mercado Tu mejor opción al momento de anunciar Tu mejor plataforma publicitaria Contáctanos ahora Este mensaje es importante La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales las comunicaciones se congestionan Es importante estar preparados 1. Evita llamar 2. Envía un mensaje de texto desde tu celular 3. Utiliza internet Esta es tu comunicación de emergencia Escribe primero y evita llamar Ministerio de Transportes y Comunicaciones Muy bien, continuamos Continuamos en el programa Estamos aquí en Real Televisión General 41 Y vamos a conversar Vamos a conversar con el ingeniero Isaac Panta Él es gerente de la empresa La Concretera que ya está instalada ya instalada en Chimbote al servicio del empresariado de la construcción especialmente tiene incluso algunas unidades que son especiales creo que el producto no necesariamente la van a recoger de la empresa sino la puede llevar la puede llevar va a ser un servicio delivery va a llevar el material hasta el lugar donde es requerible ¿no? Eso me parece bien son las novedades de la tecnología este voy a a pedirle voy a pedirle a a a a Ladino él está con el ingeniero a Ladino si fuera tan amable marcar nuestro teléfono nuevamente porque se me ha se me ha confundido aquí las cosas no no marcha bien para entrar con la entrevista para entrar con la entrevista al ingeniero Isaac Panta gerente de la empresa la concretera la empresa la concretera marque por favor este Ladino márqueme la empresa la concretera ya está instalada ya está para entrar en funcionamiento oficial en cualquier cualquiera de todos de estos días seguramente aquí en la avenida pardo en la avenida pardo un poquito a la altura de uno de los comercios y el único que tiene el chimpote que está en Buenos Aires que perdón que está en pardo en la avenida pardo ahí nomás está muy cerca a Ladino si fuera tan amable por favor marque mi número marque mi número para poder entrar con la entrevista al ingeniero Isaac Panta por favor adelante aló ya perfecto a ver si fuera tan amable entonces déjeme con el ingeniero Isaac Panta adelante ingeniero Isaac Panta coméntenos las virtudes de esta empresa de esta nueva empresa que está poniendo usted al servicio de Chimbote y la región adelante por favor si adelante por favor le decía háblenos de las virtudes de esta empresa la concretera que está poniendo al servicio del empresariado especialmente de la construcción en Chimbote y la región adelante ingeniero claro claro que sí que tal como está buenos días sí como te comentaba somos una empresa limeña que hemos venido a Chimbote a la transibilidad de la venta de concreto ya premezclado ya con las características muy similares a la de Inno Pacas tenemos un griego tipo 5 MS HS tipo 1 ya una variedad de productos trabajamos con las piernas canteras hoy con los precios mucho más cómodos que la competencia entonces yo la invitación ya a la ciudad de Chimbote a que nos visite ya a nuestra planta concretera que estamos acá en la avenida a vista y paciencia del público televidente para que para que sean asesorados y asesorados en el sentido de que concreto necesitarían ustedes claro me decía algo aladino este ingeniero decía algo aladino que ustedes incluso estarían llevando el material vale decir el concreto hasta el lugar donde es necesario de la personas responsables ahí acá le voy a pasar a la ingeniera de calidad ya ella le va a dar la pauta requerida innecesaria ahí le pasa la ingeniera de calidad por favor adelante adelante ingeniera muy buenos días bienvenida a real televisión buenos días dígame estamos hablando estamos hablando de las virtudes que estará o de la que está revestida la empresa la concretera quisiéramos saber en el tema de la calidad del 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 producto que va a atender la calidad la calidad se basa en certificados que nos entregan nuestros mismos proveedores tanto como el cemento el aditivo los agregados que utilizamos todo eso nuestros proveedores nos entregan y nosotros hacemos llegar al cliente también estamos en un certificado de calidad y garantía mediante la empresa todo eso nosotros para poder comprar un cemento tiene que ser certificado con fecha y recuerden que todo caduca todo tiene como un todo tiene un proceso entonces al base a todos los certificados nosotros trabajamos para poder llegar una buena calidad en concreto a nuestros clientes que bien que bien ingeniera que bien es necesario y a era tiempo en todo caso si me permite contar con una empresa como la concretera que tenga digamos todas estas virtudes y esté manejada bajo el conocimiento de profesionales especializados en estos temas porque caramba Chimbote está creciendo los pueblos aledaños de igual manera porque nosotros no solamente o sea la concretera no solamente va a servir al pueblo de Chimbote sino a la región y por ende al país ingeniera claro exactamente usted sabe que todo está basado en la calidad es por eso que el concreto como se verá en diferentes partes tipos de obra incluso públicas veredas que se agrietan este fisuras en los en las paredes entonces todo eso es en base al concreto y también es importante a la obra donde va nuestro concreto no simplemente es a veces nuestra planta ¿no? o las diferentes plantas de los demás que están en el negocio también influye el momento el momento de vaciar el momento de vibrar las placas ¿no? el personal debe estar capacitado o sea todo es un complemento claro todo es un complemento el concreto llega a obra se entrega y ahí vamos a ver a los operarios que cada obra pueda tener momento de vibrar de vaciar todo eso ¿no? y esto me parece muy bien obviamente es una novedad ¿no? me parece novedad de que el empresario el que el que tiene la empresa de estas características se preocupe qué tipo de personal hay en la empresa donde va donde va a ser recepcionado el material ¿no es cierto? que lo sepa dar el tratamiento correspondiente porque si no se sabe pues la cosa no sale bien ¿no? el jurado también influye a veces no lo curan lo dejan ahí no le echan agua usted sabe que para el jurado es el agua también el agua tiene calidad certificado ¿no? recuerde que también hay agua con sales ¿no? entonces todo eso influye y nosotros trabajamos a base de certificados no todo se manda un laboratorio se propesa ahí se certifica y con eso podemos vender claro 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 lógicamente ingeniera en todo caso y las los costos los costos de este producto que se han emanado por la concretera relativamente es es más alto es igual son más bajos ¿cómo están? los costos están de acuerdo del mercado recordar que que todo ha subido hasta incluyendo recuerde que el concreto llega mediante un flete el cemento a diferentes plantas ¿no? entonces todo está acorde del mercado ¿no? y siempre nosotros necesitamos sugerir al cliente este que como se llama darle siempre unas pautas que puede usar ¿no? de repente algunos podrían querer un concreto más caro pero a veces no saben hay diferentes plantas que te venden no yo te vendo ese más caro pero no necesariamente puede ser el más caro ¿no? de acuerdo a la especificación que podemos utilizar el cliente a techos veredas que se yo el adecuado simplemente ¿no? no se trata de vender por vender ni querer sorprender al cliente ¿no? claro ingeniera ingeniera permítame por favor Chimbote ha sido escogida como una de las plazas importantes para digamos para el servicio de esta empresa denominada la concretera o hay en algunas otras partes del país también empresas con estas características ingeniera hemos estado en Lima para las obras privadas ¿no? hemos estado en Lima ahora estamos acá nos brindan y nos acoge Chimbote también Trujillo ¿no? hemos estado y Piura ¿no? ajá qué bien oficialmente oficialmente ¿cuándo será inaugurada esta planta y desde cuándo estará al servicio al 100% del empresariado de la construcción de Chimbote? a ver eso sí se lo dejo al ingeniero y está que él es que él es el que nos va a decir qué día van a inaugurar ahí se lo perfecto perfecto adelante ingeniero adelante ingeniero ¿desde cuándo desde cuándo estará ya al servicio de la construcción en nuestra ciudad de lo que pueda aportar con lo que pueda aportar estimamos que debe ser de muchísimo valor la participación de la concretera ingeniero claro que sí estamos esperando los permisos correspondientes que debe ser un lazo de dos semanas en el peor de los casos ya para direccionar esto de aquí que todo quede completamente conforme perfecto perfecto algunas especificaciones técnicas que el constructor o las empresas constructoras tengan que digamos que conocer ¿no? porque es parte de la técnica de repente lo que decía la ingeniera es muy cierto que no saben tratar bien que no saben el agua no puede ser la adecuada etcétera etcétera ¿qué otras especificaciones podría anunciarles a la gente de la construcción ingeniero Isaac? claro como le decía inicialmente no tenemos nosotros certificados de calidad tanto del producto como del certificado de garantía por lo que el cliente nos proporciona en este caso nosotros tanto la prueba de la geometría de la piedra de la arena y del cemento viene con su certificado incluso mandamos con los laboratorios CAE con los laboratorios Murillo ya en los cuales pueden llamar el mismo cliente consumidor directamente y corroborar que efectivamente pues no nosotros trabajamos con ellos y así que mandamos siempre hacer nuestros ensayos y eso va a ser la necesidad para el consumidor de la ciudad de Chimbote y aquí no vea que realmente estamos al pie de la letra que bien que bien ingeniero entonces la calidad la calidad del producto será la mejor garantía de la concretera aquí en Chimbote que lógicamente reiteramos dentro de algunos días estará ya al servicio oficial de el uso ¿no es cierto? así es aquí es la tenencia oficial así es alguna otra novedad algo me decía Aladino que las unidades que van a utilizar ustedes son también especiales para el traslado del producto desde la planta procesadora hasta el lugar de donde va a ser utilizado ¿qué es cierto? claro que sí nosotros trabajamos con los transportes ya en este caso Pepe Toro ya transportes de MW entre otros ya que están homologados a los ISO 9001 ya para sí mismos se han trasladado nuestro producto de punto a punto perfecto perfecto ingeniero algún mensaje algún mensaje ya porque nosotros le estamos dando la bienvenida a usted a través de usted a la empresa la concretera bueno ¿qué le puede decir al público usuario a los al empresariado usuario? claro que sí visítenos las cotizaciones son completamente gratuitas ya la visita técnica y el asesoramiento también y pregunten por el amigo Aladino ya y él le va a dar mejor referencia de nosotros claro claro Aladino tiene que estar al servicio al servicio de la información de lo que ofrece la concretera ingeniero Isaac Panta yo le agradezco infinitamente porque bueno nos reuniremos en algún momento para para elaborar el spot correspondiente y bueno muchas gracias por preferirnos ¿ah? y acabo la palabra del ingeniero Panta Penedo de la real televisión línea 41 ok gracias Aladino muchas gracias muy amable entonces de esta manera hemos conversado con el gerente general de la concretera una empresa que va a estar al servicio de la construcción de los empresarios constructores en Chimbote en la región y bueno de aquí ellos vienen de Lima o sea que ya en Lima ya ya ha trabajado la concretera hoy está en Chimbote y aquí se va a Trujillo luego a a Piura gracias Aladino muy amable por este enlace telefónico ok muchísimas gracias muy amable con esto nos vamos a control para la pausa comercial y volvemos para la parte final del programa aprende a llevar salud con más tecnología pero también con más humanidad a construir con ingenio y también con sostenibilidad a apostar por el desarrollo a dejar obstáculos atrás a siempre ir por más aprende a hacer cosas grandes estudiando en la universidad más grande Universidad César Vallejo licenciada para que tú y todo el Perú salgamos adelante juntos examen de admisión 29 de octubre y 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 Gracias por ver el video. 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 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero quisiéramos recordar, en todo caso al alcalde y a todos los que tienen que ver en el tema de la Avenida Pardo. Esto no hay solución. Conversamos, recuerdo con el maestro contratista de la Avenida Pardo, hace algún tiempo, decía que esta obra ya estaba planificada y que debería terminar, ya debería estar, a estas alturas, a estos momentos, ya debería haber culminado. Pero no es así. Porque alguien nos decía que el arquitecto Marco Benítez Guevara, que no nos contesta, él estaría, estaría asesorando en el tema de esta avenida. Será cierto o no será cierto, quisiéramos tener su versión de él, ojalá que mañana podamos tenerlo. Y, bueno, pues, así están las cosas, imagínense, esa avenida Pardo, que no, que se hizo a última hora ante la exigencia del alcalde, ¿no es cierto? Que se fue, que caramba, por ganarse las, por ganarse los, lo que dan las obras, por lo que la gente siempre prefiere las obras, los municipios, obras, obras, antes de otra cosa. Entonces, no sé si esto sea cierto, ¿no? La parte de las obras de la avenida Pardo. Qué pena, qué pena, qué pena, si esto es así. Bien, hemos llegado ya a la parte final del programa. Nosotros nos vamos, volveremos mañana con la avenida de Dios. Y, para mañana, seguramente vamos a ofrecer a un, vamos a invitar a un comentarista deportivo que nos hable en relación al tema del Perú en estas eliminatorias. Bueno, pues, estamos entrando a otra etapa y vamos a jugar nada más y nada menos con nuestro vecino de Chile. Bueno, cuál sería, cómo sería el, digamos, el comportamiento de la selección peruana frente a un equipo que siempre fue un rival y un gran rival, ¿no? De vecino, a ver, vamos a ver qué pasó. Yo sí recuerdo lo que comentaba hace un rato, que en Lima, en el partido de eliminatoria, le ganamos a Chile 2 a 0 con goles magistrales de dos valores peruanos que ya hoy ya no están detrás de la pelota. Pero así eran los resultados, allá, aquí, allá, aquí. Bueno, esperemos que mañana la cosa sea favorable al equipo peruano. Todos los peruanos así lo queremos. Muchísimas gracias, muy amables, nos vamos entonces, muy amables por su preferencia. Y volveremos mañana con la avenida de Dios aquí en Real Televisión, la mejor señal televisiva del norte del país. Hasta mañana. ¡Gracias!